Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Y como dice Cantando la vida, manejando Manejando, a la vida le ganamos Ganando la mierda, olvidando Olvidando, la mierda tú le ganas Cantando la vida, manejando Manejando, a la vida le ganamos Ganando la mierda, olvidando Olvidando, la mierda tú le ganas ¡Vamos que esto no se acaba! ¡Eso! Cantando la vida, manejando Manejando a la vida de Calamut Ganando la mierda, olvidando Olvidando a la mierda, tú le ganas Cantando la vida, manejando Manejando a la vida, le ganamos Ganando la mierda, olvidando Olvidando a la mierda, es como dices Cantando la vida, manejando Manejando a la vida, le ganamos Ganando la mierda, olvidando Olvidando a la mierda, tú le ganarás ¡Muchas gracias por ahí! ¡Muchas gracias a todos nuestros amigos! ¡Me han salado el periodo en la tarde, no! ¡Almería, pata, bomba y doce! ¡Suerte para todos! ¡Somos Magus! ¡Campión! ¡Yo!